Que estoy harto de oír latinoamericano, que me cuenten que hay de latino, que me cuenten, es hispanoamericano. Correcto, o como mucho, iberoamericano, no existe latinoamericano. Perdón, pero te corrijo, decidí, discúlpame, con la semana. Los hijos de la Gran Bretaña son los que han creado la leyenda negra, que también España se la ha ganado a pulso, con todo lo que hizo, matando a tantos judíos, la Inquisición, a tantos herejes, y apenas a ninguna brujer. Pero vamos, nada que ver con el sanberito que nos han cobrado. Y el problema son los españoles que todavía se lo siguen creyendo, eso es el problema. Yo me quería algo que digo y repito, y además que me insulten. Yo me niego en redondo a seguir hablando de esa cosa inventada por los británicos, que cuando llegaron a Norteamérica exterminaron a la población y no dejaron títere con cabeza, dejaron un 1% al final de los indígenas. Cosas distintas a los españoles, que se acostaron con las indígenas, que sí, les quitaron toda su religión. Pero, ¿qué ocurre? Que estoy harto de oír latinoamericano. Que me cuenten que hay de latino, que me cuenten. Es hispanoamericano. Correcto. O como mucho, iberoamericano. No existe latinoamericano. Perdón, pero te corrijo. Decidí, discúlpame, con la semana. Porque abrígene siempre, no eres el maestro. Y hablándome con la regla, del tibérico americano. Porque realmente Portugal tenía más de celta, tenía de todo. O sea, mientras que Hispania es una hija del imperio romano, que era Hispania. Por eso digo, pero latinoamericano. Que me digan, ¿dónde se habla algún idioma latino que no sea el español o el portugués? Te lo cuento. En el país más rico de América, que es Haití. O en la Guayana, en una de las Guayanas. Pero eso es una de las 50 técnicas que han tenido los hijos de la grama. Para desprestigiarlos constantemente. Y el problema es que lo siguen haciendo. Lo que ha pasado con nuestros hermanos de América. Que yo estoy en México. ¿Qué ocurre? La gente culta, ¿no? Nos generosó bien muchísimo. ¿La puta la tienen los españoles? Pues sí, señor. Hicimos muchas maldades. Pero afortunadamente llegamos a acabar con los sacrificios humanos continuos que practicaban los mexicanos. Pero fíjate que comentábamos el otro día cómo ahora mismo Marvel ha sacado unos dibujos animados volviendo a ponernos pingando. Y el problema es que el gobierno español no hace contrar narrativa. Es que eso tenía que salir y decir, oiga, que eso que está diciendo es mentira. Y retírenlo usted porque eso es una falsedad histórica absoluta. Y nos perjudica como país. Otro país no lo permitiría. Solo lo permitimos y lo lanzamos con la pregunta anterior. Porque tenemos los líderes que tenemos. Que son incapaces de defender a su país. Eso hay que decirlo y decirlo mil veces. Pero no tenemos líderes de repuesto. O sea, es que... Yo veo como en el resto de Europa surgen países, me da lo mismo de lo que sea, de extrema derecha, de extrema derecha, de extrema derecha, como no creo en esas tonturas. Pero realmente hay gente disidentes que están diciendo cosas brutales o que están haciendo. Pero resulta que aquí, cuando hay disidentes, se los cargan. O sea, pero, Enrique, si tenemos un ministro de cultura... Y lo siento mucho, pues sabes que no me gusta hablar de temas de política nacional. Si tenemos un ministro de cultura que pretendía comparar lo que nosotros habíamos hecho en América con las atrocidades salvajadas que había realizado Bélgica en el Congo belga... O sea, pero por favor, pero ¿cómo puede comparar con...? Eso hace falta ser ignorante completamente de la historia. Haber leído un libro en su vida. Pues esos son los ministros que tenemos. O sea, ¿cómo vamos a buscar la unidad de la hispanidad si nosotros nos estamos desuniendo, verdad? Además, es que estamos dando un ejemplo cuando hablamos de buscar esa unión de toda la hispanidad. ¿Cómo vamos a buscar la unidad de la hispanidad si nosotros nos estamos desuniendo, verdad? Por más que no lo traten de vender de otra forma diferente. Pues mira, ¿sabes? Yo doy mi opinión y ahora Enrique nos puede dar la suya todo el tiempo que quiera. Hemos tenido la desgracia de tener muy malos dirigentes que han pensado primero en su propio beneficio y luego, en muchísimas ocasiones, han velado más por los intereses extranjeros que por los intereses de verdad de España y de los españoles. Te lo digo así de modo resumido y me duele muchísimo. ¿Por qué España está donde está? Por lo que tú has dicho. Por todos los malos españoles, por todos los vendidos que ha habido aquí y tanto tragajenista que ha habido en el pueblo, gritando, ¡Viva las caenas! Cuando llegaba Fernando VII el deseado. Por Dios, yo lo hice todo. Cuidado. Más los que habían hecho su trabajo cuando Fernando VII estaba asando paletón con su padre por ahí perdidos en Francia y es los hijos de los hijos de la Gran Bretaña. Los hijos de la Gran Bretaña, tú sabes como yo, querido Pedro, pero la parte ocultista no la conoces. Y es esos y los grupos ocultistas máximos que siguen manteniendo contranatura al imperio británico es que están detrás de los servicios de inteligencia que han financiado el yihadismo desde sus orígenes. O sea, desde sus orígenes han financiado a los primeros líderes yihadistas. Han financiado todo, como te dije, igual que financiaron eso que acabo de comentar hace un momento. ¿Qué ocurre? Que dice Rudolf Steiner, que era un gran filósofo ocultista, etcétera, la antroposofía, y él hablaba de épocas regidas de diálogo por arcángeles. Había una época que el imperio le correspondía a Hispania. Ya, o sea, Hispania. Hispania romana, Hispania, la gran hija de un gran imperio, que fue el imperio romano. Hispania, la gran Hispania de la que surgieron muchos grandes hombres, incluidos emperadores romanos, es a la que le toca esa época en la cual el Papa, como sabes, divide al mundo entre España y Portugal. Dive y vencerás. Espero que te haya gustado este vídeo. Puedes dejarme comentarios abajo y también compartir el vídeo para que llegue a más personas. Y, por supuesto, aquí tienes la entrevista completa con este invitado, que ya veis que hemos tratado de temas interesantísimos que nos afectan a todos, también a ti. ¡Gracias!